Soy Yanina, de Presidencia Roque Sanispeña, una ciudad ubicada en el corazón del Chaco, en uno de los puntos más estratégicos del norte argentino, donde confluyen las rutas nacionales 16 y 95 y a 160 kilómetros de la capital de la provincia, Resistencia. La ciudad está conformada en base a diversas colectividades europeas, españoles, italianos, yugoslavos, checoslovacos, búlgaros, llegaron a esta tierra en busca de mejores posibilidades. Además, reside una gran parte de la población aborígena de la etnia toba. Es conocida también como la ciudad termal, por contar con un complejo de aguas termales, siendo este uno de los principales atractivos turísticos de la provincia. También es conocida como la capital nacional del algodón, ya que aquí se desarrolla anualmente la fiesta nacional del algodón, que cuenta con una muestra agroindustrial y reúne a todos los yaqueños a través de su música, costumbres, comidas y expositores. Otros de sus atractivos más importantes son el zoológico municipal, el Hotel Hualoc, la Catedral, la Casa Cruz y la Plaza San Martín.